Bueno, esta es una iniciativa que surgió hace ya así como cinco años. Está ya contemplada en nuestro propio plan de estudio dentro de las actividades lúdicas que hacemos. Entonces, esto se denomina Sleepover, que en español es fiesta de pijama. Entonces, lo que hacemos aquí es venir con los niños, prepararles actividades. Por la tarde, luego por la noche cenamos aquí en el complejo de La Garza, en sus cabañas. Y luego dormimos aquí. Entonces, después de la cena preparamos un talent show, donde los niños, junto con los monitores que tienen, siempre preparan algún tipo de actividad. Obviamente todo en inglés, algún tipo de, por ejemplo, coreografía cantada, algún tipo de poema. Story letter, que no deja de ser una, pues inventar historias en inglés. Lo que queremos fomentar es que ellos aprendan a divertirse utilizando el idioma del inglés. Tenemos de niños desde siete hasta trece años, ¿vale? No solamente de la academia, porque es una actividad abierta, por lo que pueden venir amigos, primos. Es más, este año incluso ha venido gente de Úbeda, de unos alumnos de Úbeda, de una academia con la que tenemos mucha relación, la academia de Pilar. Y bueno, ya lo estáis viendo, están encantados. Sí, repiten más de un año, exactamente. Y entonces, pues bueno, la actividad comprende, es el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde. Entonces ellos se traen por la noche su cena, pero lo que es el sábado, pues tienen desayuno en el restaurante de aquí de La Garza, actividades incluso con los monitores de La Garza, como tiro con arco, tiro lina, no, perdón, tiro lina, no, rocódromo, también practican un poquito de golf, hacen deportes alternativos. Y luego comemos también aquí, en el restaurante, y luego tenemos preparado siempre, pues algún tipo de taller. Este año es un taller de reciclaje, y luego tenemos uno de los profesores que es profesor de yoga, el monitor de yoga, y para que se vayan ya los niños relajaditos a casa, le preparamos una clase de yoga de 45 minutos. El año pasado lo hicimos, gustó, pensábamos en un principio que a lo mejor a los niños no les iba a llamar ese tipo de actividad, pero les gustó a los niños y respondieron bien también. Entonces este año repetimos.